Mira Melanie, Melanie metió mi pan aquí Es una bosta Aquí para la derecha Están preparando ¿Están chiquitas o crees que estás? Estamos escondidos entre... ¿Cómo se llama? Están burtillos Están burtillos de... ¿De qué? ¿O qué son esos? Son piñas Sí, pinecone No, pero miren cómo se ve bonito aquí Las montañas, quería enseñarles esto primero Porque vamos a bajar una bajadita Pues vamos a bajar el estribo Estamos en medio del estribo ahorita Miren ahí está Janitzio ¿Dónde? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Estoy ciego, no estoy ciego No ¿Cómo se llama? Miren ahorita aquí la gente se viene a caminar Maneja el coche yo creo hasta en medio camino Y caminando la mitad para arriba Mira, hay dos entradas Está la de acá Y la de allá Vamos a bajar por la calle Santa María o... No sé, ahorita van a ver cuál calle es Para allá arriba es el estribo, miren Allá ahorita el señor anda, se anda alistando para... Yo creo que se va a ir corriendo para allá arriba Yo creo que uno se puede venir aquí Aquí yo normalmente a veces veo que la gente se viene con el caballo Y corre, se lo trae por aquí Pero por acá ahorita... Ok No tienen aquí los nombres de las calles Pero miren, para allá abajo es una... Allá... ¿Aquí subes por Costa y por el auto van? No, no Si no Mira... ¿Cómo se ve desde acá arriba o no? Se ve todo el pueblo, miren No se alcanza a ver la inclinación pero... Aquí creo que tienen... Maíz Aquí vamos a ir para abajo eh Para arriba creo que... Se batalla más caminar Para abajo es de pura bajadita, no? Si Si, miren Siren como se ve Todos los cerros Ese es el que está en... En ocupeo No, no sé Tan alto no? No, no sé Si Sí Es una escuela Si No... Es una... ¿Qué es una primaria? Kinder Ja Le falta mantenimiento en el jardín, no? Ja Ja la moto y ya me da miedo dejar la moto donde sea miren aquí está imagínate que la ponchen miren aquí no sé si sea un hotel o qué es tú no sabes tú qué es aquí tiene su estrada yo creo no sé las calles de acá se ve que esta es la calle principal de aquí para subir al estribo y miren estas calles ya se ve que hay fina en estas calles se ve que hay bardas ahorita vi que en la calle de acá abajo había una barda mira para que no digan que no les enseño el sol me siento como caballo por el camino como vamos para abajo qué andan haciendo allí mira andan en esa escuela o qué es un baile tradicional o qué qué andan dejaron entrar tiene una olla de barro no se están preparando ya empezó el baile les dije entraremos a ver en su caña y todo en su caña y todo vamos a ver que la música no se necesita registrar vámonos por si en caso ya llegó el torito a bailar el torito Ok amigos miren Si ven que aquí si le pusieron árboles No que le pusieron árboles Pero les falta Estaría chido también si tuvieran su jardín Pues cada casa enfrente O quien sabe pues también Si ven como le pusieron aquí Aquí todavía Se ve que esta calle está en trabajo Imagínate cuando terminen todas las calles Las terminen de pintar y todo Se va a ver bien chido el pueblo Todas las calles Si todas las calles ¿Y dije las calles? Mira ahí tienes los 5.6 Ya compraron ellos Ya están listos Con razón huele a esa flor Los pinos si viste allá en la izquierda Si son los 2 Ay algo me picó bien feo Se me hizo una roncha Esta calle mira Estas son yo creo las calles Que te dan como te doy vuelta Para que vean Aquí todos chambean Las mujeres y todo La que puede puede ¿Cómo dicen? La firma Se vende este Bueno pensé que se vendía el terreno Pero se vende tacos Y menudo ¿Dónde aquí? Es un salón Hay un salón Calles ¿Aquí qué? Esta es una calle No sé ¿O puede ser un terreno? Mira esto es girasol Sí Ahí llévate uno A ver A ver si lo plantas en la casa A ver si crecen No No sé Pues ya te arranquenle toda la raíz Pues Me arranquenle toda la raíz Pero están chiquitas No crecen más Ay algo me picó Neta Pero está bien padre Me pica bien feo Se ve que hay muchos pájaros En ese árbol Se ve que andan trabajando todos Se ve que hay mucho trabajo En estas calles Miren Ay ya no se ve Vamos para abajo Esta calle Creo que la principal Se llama De dos diferentes Creo que esta calle Se divide Se divide en dos Y se llama Dos diferentes nombres ¿O no? Ahorita Ahorita vemos en el mapa Ahorita miramos en el mapita Y hay una tienda Hay un local aquí abajo Un local de ropa ¿Cuál? ¿Cuál? Ese que no lo vi No lo vi No se ve Ahorita yo creo que cuando edita el video se ve ¿No lo viste? Casi no Mira Otra calle ¿Se ve larga? Sí Ya ya Se ve chida esta calle Ay ya Entonces ¿Este hay un limón? ¿Este no hay un limón? ¿Este? Sí ¿Crees? Un limón así Aquí en la calle No No Porque no Si hay No por nosotros No Paleta Se vende esta casa Miren Para los que quieren comprar Una casa Aquí Subiendo al estribo Está abierta Está abierta Yo creo No está en venta La están regalando Esta casita Miren Creo que estoy más alto Que esta casita No Deja de subir Ahí se bajó el palo Miren acá Ya están listos Para el día de muertos Como ven Está chida esta terracita No A ver A ver A ver A ver Que iba a pasar A ver En la otra calle Ahí hay un caballo No Vamos a montármelo Aquí Venden pan Panecito La señora Creo que sí A ver A ver Está chido La terraza Te gustaría Chido Si Algo Como para Como un garage Está vendiendo pan Está bien curujiente Está bien curujiente Estos son los chidos No me gustan Estos mucho Me gustan mucho Estos No sé ¿Estos? No sé ¿Tablitas? Mira Doraditas ¿Qué no? A ver ¿Qué tan lejos Estaremos de? Campeche ¿Estas? No ¿Y la tía? ¿Tortas no? Tortas No 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 Estos no sé Como se llaman Palosas que te hicieron ¿Cómo dijiste otra vez? ¿Campesina? Campechana No No son los tacos Campechanos ¿Mejor? Sí ¿Cómo se ve? Miren Ah Al lado de una maquinita Ah ¿Cómo están mis purépeches? Saludos a todos mis purépeches Salí una calle En la izquierda No habían salido calles En la izquierda No Vamos a ver Vamos para abajo mejor Ahorita desde que veníamos Ahorita que veníamos subiendo Con la moto Se me hizo bien largo El camino para arriba Y dijimos Vamos a caminar para arriba Pues íbamos a grabar el video Para arriba Pero como que No iba a ser una buena idea Porque Íbamos a batallar Subiendo Sí, sí Está más tranqui Caminar para abajo Miren ¿Qué? ¿Dónde? 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 Miren mi pan Ignoren el caballo Comiendo ¿Sí ven todos los cerros Que están atrás? Te digo Por donde yo vivo Se alcanzan a ver Cómo les digo Como que si hubiera Cien cerros Cómo les digo Parecen Muchos pastelitos Verdes A ver si les grabo Para la Para la otra Que se vean así Porque no todas las veces Se ve así Es raro que se ve así A veces tiene que agarrar No sé si con la neblina O no sé Qué lo hace ver así Ah, era los cuatitos Tú No me veas bien Empezan a vender cuatitos No sé Ya huele a navidad ¿Hay que comprar? A ver Buenas tardes Buenas tardes Ya empezó la temporada Son huevitos Parecen huevitos Me vende Miren Estos son los de pedo De brujano ¿Cómo le dicen? Bolas de humo Sí, bolas de humo ¿Cómo las vende? Cuatro pesos ¿El paquete o una? Cada una Cada una Me vende una ¿Esta? ¿Esta qué? Sí ¿Y esta qué? Esta es de luces Una de luces Sí ¿Qué más? A ver A ver, mira Como no me lo puedo tener ¿Nada más? Pues miren Para irme al espacio ¿El que sea? Sí ¿Te acuerdas de esto? De la maruchan ¿Qué te acuerdas de maruchan? Sí, una vez yo me compré una maruchan pensando que era una maruchan chiquita y me iba a hacer en la casa y me compré limón y todo Pero solo ¿Qué es cajeta o qué? ¿Qué es? ¿Chamoy? Algo así ¿Qué es eso? Esta es una maruchan Aquí tiene la mecha Y es de pura luz ¿Oh? ¿Sí es un puente? Sí ¿Sí? Oh A ver ¿Me vende esta maruchan también? A ver Son dos También Que Que está chido también ¿Esto qué es? Es una pirinola Se le prenden los dos cuetitos y se va para arriba girando A ver Vendeme esa también Mmm Que mal Y también de ¿Esto qué son? Estos escupen bolas de lumbre A ver ¿Cómo los da? A dos Deme los dos Para escupir la colonia Ahí está Eso es todo Sí, ya ¿Es todo? Sí, porque ¿Serían 62? Ok Esto fue inesperado No creí que iba a comprar Como se llama Cohetes Ahorita vamos a llegar a traer los cohetes Como Como niños Mira, Melanie Melanie metió mi pan aquí Es una bosta Sonará como mastiguto Miren, ahorita es cuando Ahorita estuviera Sí, aquí Creo que había una escuela de taekwondo acá Ahí miren Ahí está la escuela de taekwondo Creo que ahorita hubiera estado más chido Estar allá arriba Porque yo creo que se hubiera visto bien chido El cielo Recorremos para arriba Wow Se ve que andan tumbando la casa Remodelándolo de adentro ¿Qué tanto crees que hayamos recorrido de la calle? Ahora ya estamos casi abajo Para ver si le corremos para arriba Para que se vea Porque las montañas A lo mejor se van a alcanzar a ver todas ¿No tienes un cerillo o algo? Hay que ir a comprar unos cerillos Para tronar los cohetitos Salvamos unos de recuerdo ¿No? ¿Sabes cómo? Miren Caminando con mi girasol Mira esta casa Está chida Está chida esta casita ¿Vivirá alguien allí? Creo que sí Aquí la sidral Imagínate que me promocione la sidral Nada ¿Por qué? Tómese un chesco En la caminata Ah Ya va a empezar la música La música tú No hay gente que empiece la música La música tú ¿Por dónde? ¿Por dónde estamos? Esta casa está chida No estoy grabando No estoy grabando No estoy grabando todo de afuera A ver vamos a correr Porque la música Ok amigos Allí ¿Dónde se ve? Creo que a la derecha había un gym Se ve chido ahí el gym Miren, miren aquí ¿Qué es aquí? Solo una esquina Ok, miren Esto es lo que les decía El otro Ese es el camino Para allá arriba Es decir Aquí está la carretera Pues que los lleva Para arriba del estribo El otro camino Que no bajamos Si vieron que nos fuimos Para la derecha Y no para la izquierda Ok, ahorita Para la derecha Se va a ver El autozón Entonces ya saben Dónde estamos ¿Sí saben dónde estamos? Yo creo que si saben Dónde estamos Miren ahorita Aquí Para la derecha Ya sale uno A la carretera Esa principal Miren Les voy a enseñar Solo aquí Miren Ok, ahí ¿Sí ven? Para allá En la esquina Está donde se ponen Todos De esos de fuego Con los trucos Y todo Que hacen los trucos Allá está El autozón Les digo Para allá arriba Ya saben Recorrimos la otra vez Esta es la calle Calvario Para arriba Si te vas para allá Te lleva Para el estribo Y también Para acá Te lleva Al estribo Al estribo Gracias por ver el video.